Bueno, ahí sabrás si fui elegida o no Premio Nacional de Periodismo. Sí, bueno, le decimos toda la suerte. Y entonces tendrás una respuesta porque hay muy pocas mujeres que hayan sido premiadas en el curso del tiempo en mi profesión y también en la literatura. Y supimos que sí. Patricia Stambuc Mayorga recibió el Premio Nacional de Periodismo de Chile el viernes 25 de agosto de 2023, casi un mes después de haber sostenido la entrevista que escucharemos a continuación. Nos reunimos en aquella vez en una habitación del Hotel Cabo de Hornos de Punta Arenas, ciudadana tal de la escritora que conoció en un hospital a Rosa Yagán. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo el periodista Nicolás Rojas y Nostrosa. Vamos a partir con una infidencia. Grabamos esta entrevista en dos dispositivos, pero uno de los grabadores falló. Como Juan Segura vivió mil años, afortunadamente tenemos registro de esta conversación con Patricia Stambuc para Ojo en Tinta. Pero no nos adelantemos. Nuestro destino está a más de 3.000 kilómetros, siempre hacia el sur. Miramos por la ventanilla y la majestuosidad de la cordillera de los Andes nos deja sin palabras. Después de más de 3 horas de vuelo, aterrizamos. Hace frío. Estamos a fines de julio. Hay poco más de un grado Celsius. Usamos doble capa. Ha nevado mucho últimamente. Hacemos una elipsis y ya estamos frente a la plaza de Punta Arenas. Hay nieve, mucha nieve. Llegamos al hotel y nos encontramos justo a las 11.20 horas con Patricia Stambuc, quien confiesa que a esa hora le han ocurrido anecdóticas situaciones en su vida. Stambuc se define como una mujer austral, una mujer de nieve. Nació un 14 de agosto de 1951 en pleno invierno, en un día blanco como este. Comienza recordando lo que le contaba sobre el día del nacimiento de las personas la protagonista del icónico libro Rosa Yagán, La cutalla lequipa, cuya primera edición se publicó en 1976. Patricia Stambuc estudió en el Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas, pero las monjas la echaron por ser muy desordenada. Terminó su etapa escolar en el Liceo de Niñas Gabriela Mistral de la misma ciudad. Luego partió a Santiago a estudiar Derecho a la Universidad de Chile. Su familia le veía mucho impulso para ser abogada porque era buena para alegar. Un problema de salud hizo que tuviera que volver a Punta Arenas. Luego retornó a Santiago, pero esta vez a estudiar periodismo. El día en que se iba a matricular se encontró en la micro con Patricia Bravo, quien sería su amiga y a futuro la coautora del libro Violeta Parra, El canto de todos, escrito originalmente en 1972 en el marco de un seminario sobre literatura testimonial en la Universidad de Chile. La primera edición de esta fundacional investigación sobre la creadora data de 1976. Así describía Violeta Parra en una entrevista de 1960 con Mario Céspedes en la radio de la Universidad de Concepción sus batallas incansables para que los chilenos conociéramos nuestro folclor. Me enojo con medio mundo para salir adelante porque todavía ni la décima parte de los chilenos reconocen su folclor. Así es que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana. Es harto duro todavía, es como si estuviera empezando recién, Mario. Así es, Violeta. No fue casual que Patricia se embarcara en un trabajo de largo aliento sobre Violeta Parra, artista chilena que vivió entre 1917 y 1967. El padre de Patricia la había llevado a escuchar a Violeta Parra en el gimnasio local. Pero por allá en Punta Arenas no se conocían los charangos ni los cuatro venezolanos. Violeta se puso a cantar y logró un silencio estremecedor. También tuvo la posibilidad de conocer a los hermanos Pacarati y ambos movilizaron su curiosidad. Por un lado, Violeta Parra por su obra incombustible y creativa y los hermanos Pacarati por la apasionante cultura e historia a Rapa Nui. Por esos años en que Patricia se inició en el ejercicio del periodismo primaban en los medios de comunicación los artistas varones. Así recuerda Patricia Stambuk esos primeros años de periodista. Los nombres de varones folcloristas pesaban mucho más que el de Violeta cuando se hacía como un recuento. Era Víctor Jara, era Larcón, qué sé yo, eran Violeta. No se la dimensionaba, creo yo, todavía como la gran articuladora del pueblo chileno, recorriéndolo de norte a sur, ¿no? haciendo canciones para el minero, haciendo canciones para el leñador, etcétera. Y como una personalidad tan rica, tan completa y tan variada porque no la reconocían todavía como artesana, como bordadora. Una mujer tan completa que componía y que además era de algún modo una pequeña empresaria. Le fue mal con su carpa pero tenía ese arranque. Entonces, era una mujer de una genialidad, no reconocía todavía. Creo que desde ese punto de vista fue un mérito. ¿Qué fue lo más sorprendente de ese proceso de investigación sobre Violeta Parra? Algo que dijo alguna fuente que les llamó mucho la atención. Uh, había mucha, quién me voy a acordar ahora. O sea, podría ser, pero a mí personalmente me sorprendió la cultura de la zona central, la cultura campesina. Me era completamente ajena, yo venía a la Patagonia. Entonces, ese fue un enriquecimiento completo de mi forma de ver el mundo rural para empezar. Sí, hay tantas cosas. Por ejemplo, me impresionaba como gente con la que ella se relacionaba, no voy a decir apellidos porque, en fin, y que eran de otro mundo y que me decían que, ay, no, y la Violeta se vestía tan mal y ella se sentía como que ella era también parte de nuestro mundo, pero no lo era. No lo decían con esas palabras, pero en el fondo yo creo que ese testimonio no lo puse, no lo puse en el libro y, en fin, lo que contaba la madre de cómo desde niña empezaba abordando, era hacendosa, pero dedicada a eso, la vida de los circos tan pequeños, uno piensa ahora en los hijos, en los nietos que tú los andas cuidando para llevarlos al colegio y ellos salían a los campos, siete años, ocho años, terminaban durmiendo hasta los prostíbulos porque los alojaban ahí donde los veían pobres, con su canastita recogiendo pan, queso, entonces es una vida tan emocionante la de Violeta y al mismo tiempo una representación de lo que fue Chile, que hay que recordar. Sí, muy importante, bueno, seguimos avanzando en su obra y llegamos a este libro clave, decíamos novena edición que ya tenemos de Rosayacán que ha sido traducido a diversos idiomas y que según leía por ahí siempre las nuevas ediciones tienen material adicional. Entiendo que usted conoce a Rosayacán en un hospital, ¿no? Sí. ¿Cómo se gestiona ese primer encuentro? Porque yo he trabajado mi vida mucho en radio y entonces en la radio tenía muchos programas, varios programas, unos eran fuertemente políticos pero también había culturales y entonces en eso comentaba de cómo estábamos tan poco relacionados con nuestros pueblos australes, que cómo era posible que tuviéramos una visión tan lejana de ellos, tanto desconocimiento y que los colegios no se enseñara nada sobre las etnias australes. Y de tanto insistir en el punto me llamó una enfermera conocida y me dijo Patricia, aquí hay alguien que quiero que vengas a conocer porque te he escuchado y yo creo que esto es lo que buscas. Qué maravilla, ¿no? Pero así es la vida, a veces se dan estas, otras veces uno tiene que buscar. Entonces fui como reportera de la prensa austral que estaba haciendo mi práctica, yo creo todavía de profesional y fui a entrevistarla. Esa es una foto que sale donde estoy al lado de ella, ella tejiendo en la cama y se produjo una conexión inmediata para empezar que nadie la iba a ver. De manera que el vínculo era un vínculo de necesidad emocional, yo creo. Luego tratar de entenderla en una primera instancia en que ella hablaba poco español, pero lo suficiente para darse a entender y se generó una amistad, o sea, amistad que cuando ella salía del hospital iba a mi casa, yo la iba a buscar, le daba permiso, la iba a dejar, la paseaba y, por ejemplo, una vez iba paseando por la calle Boris aquí en Ponte Arena y miraba a toda la gente y decía pero esta gente no para nunca. Ella está acostumbrada al ritmo de la naturaleza. Sí. Bueno, es muy interesante leer este libro que nos permite entender una otra cosmovisión, ¿no? Entrar en otro sistema cultural, la relación con la naturaleza, me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando hablaba de los funerales, ¿no? Que ella decía que los funerales chilenos eran distintos, que ellos no se repartían los bienes, más bien los entregaban otras personas que quizás ni conocían. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de esta otra cosmovisión cuando conoció a Rosa? Pero todo, no podría separar una cosa de la otra, pero era su relación con la naturaleza, con los vientos, la osadía para salir a navegar, incluso ya a edad avanzada, llegar mojada entera porque la bola había pasado encima de su chalupa y aún así estar alegre por encontrar unas chauras. Las chauras son un fruto pequeño silvestre de lo que se podían ellos alimentar. Bueno, así se fue enfermando y así llegó a ese hospital broncopulmonar, ¿no? Su paso, el hecho de que ella haya pasado por el chajós, por la ceremonia de iniciación, que es una joya tener una versión de primera mano, ¿no? directa. En fin, su forma de ver el proceso que está llevando su pueblo, con tristeza al final, con tristeza. Ya no hablan, ya no quieren hablar, ya nos estamos acabando, somos pocos, somos los últimos. Y ella ya tenía esa visión desesperanzadora que ahora los los yaganes mestizos se resisten a que se hablen esos términos, ¿no? Ellos dicen estamos vivos, estamos acá, como por ejemplo la hija de la Lidia González, hija de Cristina Calderón, y en ese sentido hay que entender que el proceso sigue con los descendientes, cuando uno le dice descendientes también se molestan, porque, bueno, uno piensa en que Cristina era la última, compadre y madre llegan, y luego viene toda esta asociación con chilenos, chilenos chilotes, que son los pioneros de la zona australia, etcétera. Pero es verdad que ellos mismos lamentan la pérdida del idioma, el idioma está perdido, hay que ser realistas. Yo misma estoy haciendo esfuerzo por tratar de hacer algo con la Universidad de Magallanes, pero no sé qué éxito tendremos con enseñar el idioma. El idioma, igual que en el caso de los Rapanui, tiene que partir en la casa, los idiomas antiguos, los idiomas, las lenguas orales, tiene que partir en la casa la enseñanza en la familia, y la familia siente la presión de preparar a sus hijos para salir a un mundo que no habla ni Yagán ni Rapanui, habla español. Sí. A mí me gusta mucho hacer una pregunta pensando en una persona que nos pueda estar escuchando en Suecia y que no tenga idea de este contexto. ¿Cómo le explicamos que estos pueblos australes ya no existen? ¿Cómo se generó esta situación que podría ser dramática en otro contexto? Claro, pero es tú cuando dices ya no existen estamos entrando en un problema porque ahora ahí salieron hasta descendientes de Selnam nietos del Selnam a Cahuéscar quedan todavía pero pensemos que como pueblo que cada uno tuvo en promedio unos 3.000 personas y eso se fue reduciendo bruscamente si tuviéramos si tuviéramos que hacer un resumen es las enfermedades primero en el caso de los Yagans ahora la historia de Yaganes Selnam Cahuéscar y Tehuelses es distinta es muy distinta los canoeros no fueron asediados tan asediados y fueron víctimas de la transculturación comenzaban a vestir se mojaban se enfermaban tuberculosis se vestían con ropas que venían llenas de peste no tenían ninguna resistencia en fin allá fue fundamentalmente eso y en el caso de los Cahuéscar de algún modo también pero no tanto porque donde están los Cahuéscar no llegaba tanta gente la verdad entonces se produjo una disminución de la comunidad de otra naturaleza pero evidentemente que ya cuando entramos en territorio de Tehuelches y en territorio de Selnam y de Selnam particularmente en la isla Tierra del Fuego ya hablamos de endocidio y genocidio persecución matanza yo iba a decir encierro ya lo voy a decir encierro en la isla Dabson porque una persona que está acostumbrada a un nómade ponerlo en una misión encerrarlo en un cuarto en una pieza en una huerta es un encierro y eso ya fue el golpe fatal y eso es eso es esa responsabilidad desde el Estado chileno si la tuvo la tuvo pero pensemos pensemos con los ojos de hoy no los ojos del ayer en el ayer pasaron cosas que hoy día no toleraríamos bueno bien impresionante la historia también publicada por Pehuen de los zoológicos humanos el trabajo de Cristian Baez y también comentar que era normal que existiera esta casa de pueblos originarios no es que se pagara por una oreja por ejemplo es que no era normal era desconocido porque esto era un territorio no había las comunicaciones de ahora lo que ocurría en la isla Tierra del Fuego yo no me puedo imaginar que no lo sabían excepto algunas autoridades que fueron justamente cómplices en estos hechos y eso se ha ido cobrando con el tiempo tal con nombre de apellido no merece estatua aliquíelo este era un juez y mire lo que hacía etcétera pero la medida en que se han hecho investigaciones históricas como principalmente las de Martinich en una etapa pero también a Mateo de alguna manera se le culpó de no haber destacado suficientemente el enocidio y el genocidio y él posteriormente ha tenido un acento en ese aspecto entonces no había una información ni siquiera la gente reconocía la diferencia entre los pueblos por eso hasta el día de hoy cuando hay una confusión y muestran a Yaganes y dicen que son Selnam u Onas que es el nombre más conocido me molesta porque a estas alturas no podemos cometer esos errores pero entonces nadie sabía nada eran comentarios muy posteriores que llegaron y dicen que cobraban por una oreja de indio y dicen pero en el momento ¿quién lo sabía? ¿el gobernador? ¿el juez? ¿el juez? y unas cuantas personas más y los mismos ganaderos que impulsaban en sus latifundios esta idea de que era mejor despejar para mejor producir Patricia y a mí me llama la atención como lo que usted comentaba nos pasó por ejemplo en la avenida Francisco de Aguirre en La Serena grabando para el programa Entrada Liderada que nos comentaba un historiador que ciudadanamente las personas le cambiaron el nombre a la avenida por un tiempo que se llamaba Francisco de Aguirre el conquistador español le pusieron a la avenida de Aguita ¿cómo se vivió o cómo se ha vivido esta disputa de los espacios públicos en Punta Arenas? no sé si ha habido algún episodio interesante para compartir sí, también bueno, piensa que cuando acá cuando hubo revueltas generales en el país acá lo primero que pintarrajearon y votaron fue el el busto de Menéndez que está a las espaldas tuyas donde estamos grabando ahora en este momento y frente a uno de sus palacios entonces efectivamente ha habido rechazo y cambios necesarios y necesarios porque producen irritación en la comunidad a nivel general no solo entre los historiadores tal vez los que menos o sea fundamentalmente entre una comunidad despierta al tema de los derechos humanos al tema de los indígenas a la poca importancia y que se le daba a nuestros pueblos antiguos que parecían ser seres inferiores para tratarlos digamos de forma inhumana o desconocidos nunca integrados ellos se fueron integrando solos llegaban los que agüesca por ejemplo Margarita Molinares y varios más a la ciudad a vender sus canastitos a vender sus canuitas pero no hubo ningún esfuerzo de integración de ellos de parte del Estado de parte de la comunidad tampoco sí excepto cuando llegaron prácticamente que aquí hubo una oferta esclavista de Sergan y para quedarse con ellos como silientes o quizás como qué o sea ese fue uno de los tantos episodios penosos que hay en la historia nuestra de Margarita una historia corta corta pero muy intensa bueno aquí en el mirador del Cerro La Cruz hay un un homenaje un mosaico en homenaje a los pueblos originarios me pareció interesante ese trabajo y también pero tú recorres los locales turísticos y ahora está lleno de imágenes de Cerna de figuritas del Cerna pero a mí yo lo entiendo pero también me molesta porque en la época en que yo entrevisté a Rosa Yagán Rosa estaba los Yaganes estaban los Cahuésquer estaban Cerna ya no había pero no había ninguna disposición hacia ellos ninguna buena disposición digo yo tengo yo tengo no sé cuántos canastos porque comprar porque era mi forma de ayudar canastos y canoas no nadie les dijo pónganse establezcanse aquí vendan su su artesanía o tengan una casa de acogida nadie nada nada y ahora que ya no están ahora entonces pasan a los altares a mí me produce molestia pero bueno lo acepto que es la realidad alguien en su mundo artístico quiere hacer su homenaje y lo hace con una joya con un prendedor con una pintura bueno lo dice Rosa también esta visión de los indios como algo distinto de los chilenos pero ella dice bueno los primeros chilenos éramos tan indios solamente comenzó el proceso del mestizaje me parece súper que lucidea que lucidea y dice cuando le pregunta ¿y usted qué es? bueno yo soy chilena decía pero claro si vivía en Chile pero casi como de verla por su apariencia un rostro distinto no sé como que era una subespecie no sé algo que uno hasta la altura no cuesta aceptarlo cuesta entenderlo pero era la cultura de la época la cultura y la ignorancia de la época y por eso es que no hay que tolerar hoy día esa ignorancia esto de ponerlo a todo en el saco de indios que era muy normal una de mis batallas con un medio de comunicación que no voy a mencionar pero que es nacional y muy importante fue le dije cuando pusieron la foto de alguien y creo que era de la Rosa le dije mire son personas que tienen nombre y apellido usted le pone nombre y apellido hasta el peor delincuente tal y tal fue juzgado que se yo pero no pero un indígena es un indio nomás indios todos abultos pregunten pregunten a los que conocen si tienen un nombre si conocen a esta persona porque usted no pondría en vía social a la gente sin el nombre no diría abogados claro que se yo puntarenenses no diría nombre y apellido pero se mantiene porque en algunos casos no se pueden identificar las personas pero cuando están perfectamente identificables que se haga el esfuerzo ¿no? sí es interesante bueno ahora estamos grabando desde Punta Arena y me ha llamado la atención también de muchas calles palacios museos hay una historia bien oficial no vinculada a los estancieros pero interesante el desafío de cómo se puede reescribir la historia ¿no? también poniendo en valor esto que pasó para que no se vuelva a repetir para respetarnos todos y creo que también eso se podría extrapolar no solamente a los pueblos originarios ¿no? es importante de convivir en paz y respeto yo creo que ya hay un sentimiento de culpa que se puede expresar o vivir de distintas formas pero existe existe yo diría que sería demasiada insensibilidad pensar que no lo hay ahora tú me dices los palacios y en realidad yo pensaba el otro día mira el centro nuestro de Punta Arena es lo que es justamente por estos grandes terratenientes que nos dejaron estos palacios que hoy día el de Montes es la municipalidad el de Brown Menéndez es el museo regional el de Menéndez es el casino militar y que han sido conservados que nos dan a nosotros toda esta imagen de una ciudad con mucha prestancia pero bueno pero hay que conocer lo que también lo digo el palacio de Sara Brown que lo acabo de revisitar cada vez que puedo me voy a una vuelta que se yo y imagino a doña Sara ahí en su palacio que se sabe muy poco de ella muy poco de ella entonces se presenta en lo que tú ves en la artesanía se presenta en los libros en la historia en los reportajes en las crónicas en artículos que ya hay una presencia pero una presencia tardía eso es lo que da lástima me pareció súper interesante revisando su trabajo que da cuenta por ejemplo de ciertas fotografías que uno suele ver no muy repetidas por ejemplo el trabajo de Alberto D'Agostini que también contienen imprecisiones que le ponían ciertos ropajes que no correspondían a los pueblos y eso eso lo precisé yo no se había precisado nunca antes ¿por qué? porque Rosa fue fotografiada yo le digo pero ¿por qué está con un cuero guanaco? porque dijo el cura dijo el cura fue lo que nos pidió porque ¿por qué? hay que pensar en por qué lo hizo primero ya andaban hacia rato D'Agostini y Bucinti con ropas occidentales pero los ciaganes no tenían vestuario o sea no se envolvían en una piel usar una piel mínima un taparrabo y él no le iba a pedir un sacerdote que salieran como eran originalmente con el busto descubierto en las mujeres con un taparrabo con una capita a veces de lobo los hombres entonces la alternativa para fotografiar los ambientados fue ponerle el cuero que se identifica enseguida porque es el cuero guanaco con el pelo hacia afuera a diferencia de los tehuelsi que usaban el cuero guanaco con el pelo hacia adentro y pintaban entonces el cuero con sus grecas maravillosas sí bueno hay harto material disponible cuando vengan a Punta Arenas en el Museo Salesiano que es bien interesante digo pensando en un espacio que le dedique tanto lugar a los pueblos australes ¿no? ¿hay algún otro lugar que sería interesante de visitar para comprender más la historia de estos pueblos? yo diría que ese es el principal es el principal pero también para comprender el contraste debemos visitar el Museo Regional de Magallanes porque esto es lo que ha pasado en nuestra vida en Chile tan curiosa el palacio con toda la riqueza del mobiliario francés de los mejores cortinajes y todos los palacios en ese orden y nuestros indios corriendo por la meseta escapando con sus modestos arcos y flechas eficientes pero modestos en comparación a un arma a un balazo ¿no? entonces y en Magallanes en la época en que nosotros vivíamos esa épica a fines del 1800 a principios del 1900 se bailaba polca en los palacios en Santiago y nadie sabía nada y a nadie le importaba tal vez nada ¿no? entonces esos contrastes yo creo que es interesante conocerlo es interesante los salesianos fueron quienes más cerca estuvieron de los nativos a su forma a su modo por qué criticarlo si ellos vieron que lo estaban aniquilando se dice que hubo un acuerdo pero cómo no iba el acuerdo por lo menos que no lo siguieran asesinando o sea llevarlo a un lugar donde tampoco ellos mismos estaban preparados para saber que se estaban contaminando con decenas de pestes ¿no? las misiones que tenían las misiones de Dabso fundamentalmente en el caso nuestro las misiones Las mujeres, los pueblos originarios y sus sabios han acaparado el interés de parte importante de la obra de Patricia Stambuk. En 2010 publicó el libro Orongo, la historia oculta de Isla de Pascua. Y en 2016 fue el turno de Llorana and Goodbye, una base yankee en Rapa Nui, que aborda el periodo entre 1965 y 1970 en que Estados Unidos instaló una base naval en la isla, aparentemente científica. Me enteré durante el tiempo en que yo dediqué a hacer el libro Orongo, me enteré de esta base norteamericana pero con una idea así comentada por encima, pero se mezclaban los relatos antiguos con este relato del tiempo que les parecía un tiempo maravilloso para la Rapa Nui. No creas que tenía una visión crítica de los norteamericanos, en absoluto. Con los norteamericanos les llegó el vestuario, les llegaron hasta ollas para armar sus cocinas, muebles, en fin, medicina. Entonces fue un tiempo maravilloso, era inevitable que en la conversación sobre otros temas apareciera este. Y así fue como me decidí empezar a indigar en el tema de la base norteamericana para descubrir, por ejemplo, que no hubo ningún tratado entre Estados Unidos o alguna forma de convenio o algún instrumento jurídico para explicar la presencia de una base naval, aparentemente científica, en la isla de Pascua. Yo publiqué ese libro y el mismo año se desclasificaron documentos importantísimos que apuntaron a que el retiro de la base fue por más de una razón. Primero se dijo que era porque salió Allende, pero además estaba la guerra de Vietnam, que fue una tremenda sangría económica para Estados Unidos y una sangría emocional también para Estados Unidos. Y además allí me entero con detalles que ellos, porque era bastante secreta su base, lo que pretendían era controlar los satélites tripulados que en ese momento la USAF, la Fuerza Aérea Norteamericana, tenía en su control. Que si caían en medio del Pacífico, en fin, ellos estaban allí en una posición privilegiada para rescatarlos, porque ya les había ocurrido algún chasco anterior en la cuestión espacial. Pero entonces, como cuarto antecedente, entra la NASA y se hace cargo de todo el tema espacial. Y como quinto antecedente, la tecnología avanza y los satélites no tenían por qué ser tripulados. Y todas las millonadas, que en este momento no tengo la cifra, porque como buena periodista soy mala para los números, pero eran millones y millones de dólares en el programa de capacitación de los astronautas, por ejemplo. Pero lo más importante fue lo que dejó en la isla de Pascua. Entre otras cosas, hijos que nunca fueron reconocidos y que nunca fueron ni alimentados, ni hubo comunicación alguna entre sus padres, ya fueran suboficiales o oficiales, y las madres y los niños. Y eso está dentro de la historia de este libro Yorana, Goodbye. Y bueno, este podcast se llama Libros para salvar al mundo. Nosotros creemos en el poder de los libros, ¿no? Y en el trabajo que está realizado. ¿Qué nos podrían enseñar los pueblos originarios para salvar al mundo? Después de su vasta investigación, ¿a qué le tenemos que poner ojo? A la naturaleza. Fundamental. Yo atribuyo mucho de mi forma de ser con la observación de la naturaleza. Porque caminé por las pampas, porque recorrí, porque miré, porque sentí, porque hasta adivino mirando el color del cielo cuando va a nevar. Si nosotros estamos más relacionados con la tierra, con el escenario en que vivimos, podemos respetarlo más. Pero si estamos encerrados con antiojeras, no viendo eso nos vamos a comprender que la salvación comienza por salvar naturaleza. Sí, podemos tener muchos problemas humanos y conflictos bélicos, ¿va? Que a lo mejor con una simple explosión nuclear nos liquida todo. Pero eso puede contenerse. Hay otros desafíos que no están pudiendo contenerse. Y si tomamos conciencia de que el hombre es hombre y naturaleza, como la tenían los indígenas, entonces vamos a tener otro punto de vista. ¿Sabes que no tiraban las conchas al mar, por ejemplo? Los conchales, ¿por qué existen? Porque están en tierra, apisonados, ¿no? Donde ellos vivían, pero no los tiraban al mar. Al mar no estaba permitido. Y eran economías de subsistencia. Hoy día somos economías de acumulación absolutamente, ¿no? Entonces nos devoramos todos los productos del mar y pasan las flotas chinas y se llevan una cantidad que no podemos precisar, aunque estemos ahí encima con el satélite, etcétera, observándonos. Entonces yo diría que es fundamentalmente eso. Es la relación del hombre con la naturaleza, no perderla a pesar del momento del mundo en que estamos y del momento de la evolución humana en que estamos. Porque ahora somos pura tecnología, pura pantalla. Y entonces olvidamos muchas cosas, como tomar la fragancia de los bosques, ver las cortezas de los árboles y querer ver un atardecer. Hay que latar que el estrecho es un estrecho de Magallanes. Aquí estamos a unos metros del estrecho de Magallanes. Es un estrecho prístino, que es un laboratorio natural para muchísimas cosas, que tiene uno de los bosques de alga más hermosos del mundo, más grandes del mundo. Y que si nosotros cometemos errores, como las salmoneras, por ejemplo, vamos a liquidar a esos bosques de alga y entre tantas cosas más. Y otras especies que se van a extinguir. Entonces cuidemos el mundo y entonces pensemos en nosotros después. Y desde los pueblos, el pueblo Yagán y el pueblo Rapanui, ¿qué podemos reflexionar sobre la importancia de los ancestros o de las personas mayores de nuestras comunidades? Absolutamente. Y de alguna manera, lo quería decir hace un rato cuando hablábamos de que no tenían caciques, es el respeto al adulto, al viejo, el cuidado del viejo, que está presente absolutamente en la cultura yagana. Y creo que las otras también. El anciano es visto como un sabio, como una persona que ha vivido, que ha entregado y al que de alguna manera hay que cuidar. Eso no quita que en los últimos tiempos haya habido ancianos solitarios, como la misma Rosa Yagán, que en el fondo le tenían que ayudar desde la base naval a picarle leña. Y yo alguna vez estuve picando leña para ella también en su casita, ¿no? Tengo unas fotos de eso. Son épocas ya en que se iba de alguna manera perdiendo las tradiciones orales, perdiendo el vínculo y habiendo mucha gente que no podía ayudarse entre ellos. Pero en los grupos, por ejemplo, Cristina Calderón contaba que ella cuando vivía, que perdió a sus padres. Yagana ella, cuando perdió a sus padres, digo Yagana porque el apellido Calderón puede sonar que no lo es, perdió a sus padres y vivió con muchas familias. Por eso se pudo contar la historia de muchas familias en este libro El Salto y el Final. Y ella cuando no tenía un pan que comer, pero no un pan, nada, salía con los pies descalzos en la nieve corriendo a las casas de los vecinos a buscar lo que tuvieran. Y lo que tenían se lo daban. Freían un poco de harina con cualquier cosa. Y eso era alimento para ella. Pero compartían la pobreza. Yo creo que hasta el día de hoy es así también, ¿no? Sí. Los pobres son los que más tienen disposición a compartir. En febrero de 2022 falleció a los 93 años Cristina Calderón Arban, quien fue considerada la última hablante nativa de la lengua yagán. Patricia Stambuk fue su amiga y recopiló la sabiduría de este pueblo a través de entrevistas con las hermanas Úrsula y Cristina Calderón, publicadas en el libro El Zarpe Final, Memorias de los Últimos Lleganes. Este volumen nos regala el testimonio de la cosmovisión del pueblo más austral del mundo. Patricia recuerda, con emoción, a Cristina Calderón. Y estar lejos de ella y que haya muerto... Yo decía, la siento como una segunda madre. Y mi madre también murió de COVID en los inicios de la pandemia. Y desgraciadamente en ese momento no estábamos vacunados, no lo resistió. Tenía problemas crónicos de respiratorio. Y lo de Cristina entonces fue muy duro porque estábamos comunicados con Lidia, su hija, y veíamos que ella estaba de buen ánimo, alegre hasta el día anterior. Increíble, ¿no? Pero su cuerpo no dio más. Fue muy duro, sí. A mí me cuesta mucho aceptar estas pérdidas, mucho. Me costó aceptar lo de Rosa Yagán hasta el día de hoy. Me emociono. Y con Cristina, que está más próxima. Sí. También. Son, y lo digo, son parte de mi familia. Sí. Y también es interesante que también puede ser un consuelo, ¿no? Como desde la cosmovisión, aquí se habla, por ejemplo, de cómo se transforma en un pajarito, o cómo los espíritus van transmutándose en la naturaleza, que volvemos al mismo punto. Y te voy a contar lo que hoy publiqué en Twitter. Publiqué que cuando mi madre murió en Santiago, solamente estábamos los dos hermanos en el funeral, y llegaron dos loicas. Y a mi mamá le encantaba el color rojo. Siempre, yo miré las loicas y la sentía ella. Bueno, pues han pasado dos años y medio, y salgo a caminar por la costanera norte, y que encuentro dos loicas. ¡Wow! Entonces, bueno, uno podrá decir, esto es como Maduro y Chávez con el cuento del pajarito. Claro. Pero, pero es, es, no sé. Eso me hace recordar esa, 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 esa conmovisión, esa relación con la naturaleza, y con la idea de que los pájaros se convirtieron en personas, las personas en pájaros, etcétera. Es maravilloso. Es muy bonito. Y también es un tesoro, ¿no? ¿Por qué es tan raro encontrar libros como este? Que el periodismo no ponga el foco, por ejemplo, en los pueblos originarios, no es algo muy normal, estos trabajos del arboliento. No, esto es, esto es absolutamente exclusivo, por así decir, y, y raro, hasta raro. Cuando salió este, este libro de Rosa Yagán, fue calificado como un libro extraño, con un, a todo el columnaje por el Mercurio, por un gran crítico literario, que era de los libros raros, porque no se explicaban el relato de esa forma, un relato en primera persona, en que yo desaparezco, me fumo, y dejo a este pueblo allí, para que recorra y navegue en la Rosa Yagán por el mundo. Este libro es conocido en, 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 en muchas partes del mundo. Sí. Y está traducido a varios idiomas. Sí. Bueno, y también está este libro, El Sarpe Final, yo tengo una edición más antigua, pero se arroditó hace poquito. Sí, salió, esta es la edición LOM, que fue la editorial que me acogió en primera instancia, así que lo agradezco, y posteriormente llevé ese libro a Pehuen, y acá ha salido una impresión muy bonita, que tiene a la Cristina Calderón en la portada, pero nada menos que frente, en la puerta del cementerio de Mejillones, donde ella está ahora. Hicimos un paseo, y era tiempo de nieve, como el que estamos viviendo hoy día aquí en Punta Arenas. Estaba todo nevado, tomé fotografía maravillosa, en fin, y llegamos allá y la fotografía, porque ella me dijo, vamos a Mejillones, vamos al cementerio de Mejillones, y un sobrino nos llevó, y la vi recorrer las tumbas de su familia, la vi meditar, pararse en la puerta, y esa es la foto que está allí, porque fue para mí un momento, uno de mis viajes inolvidables. Sí. Bueno, hemos hablado sobre mujeres muy interesantes, de nuestra historia. ¿Te fijas que es un acento mío? Sí, claro. Sin ser premeditado. Sí. Sin ser premeditado. Y es más, tenía una sección aquí en la prensa de Ustral, que se llamaba Mujeres. Claro. Y lo que era inusual, poner mujeres, 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 se ponía arriba en él. Y bueno, yo quisiera detenerme, que Patricia, con quien tenemos la suerte de conversar, es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, la primera periodista mujer en 130 años de existencia. 136 ya vamos. 136, claro. De número, sí. Ahora tenemos correspondientes. Sí. La Eliana Rosas. Quisiera preguntarle sobre cómo fue desarrollar este trabajo siendo periodista mujer en un contexto donde todo esto es pionero, ¿no? Y donde me imagino que había un ambiente muy marcado por lo que hacían los hombres. Nunca lo he sentido. ¿Sabes qué? Creo que se lo veo a mi madre. Mi madre nunca me hizo sentir que yo podía no hacer algo. De hecho, yo me subía a las aplanadoras cuando pasaba, le estaba aplanando el alquitrán. Defendía a mi hermano, que era menos, tenía un carácter más apacible que el mío. Nunca me hicieron sentir que había cosas que yo no debía hacer porque era una señorita. Fui una señorita igual. Fui mujer igual, adolescente. Pero lo atribuyo a eso. Lo atribuyo a que nunca sentí si estaba en un puesto importante que era por el hecho de ser mujer. Me lo preguntaron una vez estando directora de radio, por ejemplo, una extranjera que andaba haciendo reportaje por el mundo. Y yo me sorprendí hasta la pregunta. Le dije, pero no lo he pensado. Nunca he pensado que yo por ser mujer es algo extraordinario que yo esté aquí. Y yo creo que ese es un punto para la mujer. Que hay que tomarse los espacios. No esperar que se los den. Ahora, si se los dan, de acuerdo, con las cuotas y todo lo demás. Pero lo ideal es, yo creo que es la actitud de la vida frente a... No todo el mundo tiene la misma suerte. He sentido, sí, de alguna manera, en el curso de mi vida, la presión de no ser aceptada, a lo mejor, como mujer de carácter fuerte. Eso, antes por lo menos, no sé ahora cómo estará, porque ahora no dependo de nadie, cómo estarán los cargos importantes, se daba, se daba. O sea, la mujer de carácter era mal vista, la mujer tenía que ser dulce y acatar las órdenes y todo lo demás. Sí. Entonces, para mí ha sido natural. Y así como te digo que es natural haber tomado a Violeta, a la Rosa de Gana, a la Cristina Calderón y a muchas mujeres Rapa Nui. Sí. Y me ha encantado, me ha enriquecido. Y siempre con gente de edad. Siempre. Yo he trabajado con viejos. Viejos y viejas. Así como soy yo ahora también. Claro. Yo también despirito. Sí. Se lo preguntaba a Patricia porque si uno ve, por ejemplo, listados de premios nacionales y empieza a sacar porcentaje o si uno ve fotografías del Consejo de Rectores, todavía parece, desde lo objetivo, digamos, que hay una preponderancia de lo masculino. Que uno no se lo termina de comprender tampoco en el año 2023. En la literatura, ¿tú piensas? Porque lo tardío que le dieron el premio a Gabriela Mistral y cuántas otras que ni siquiera literatas que ahora se está descubriendo haciendo estudios sobre ellas que tenían una obra realmente sólida y que no estuvieron ni consideradas, yo creo, para el premio. porque el hombre, no sé si existiría también el hecho de que saliera más, de que se viera más, que lo entrevistaran más, le daba una presencia que la mujer no tenía. Pensemos que las primeras mujeres que se dedicaron al periodismo y a la idea libertaria que son bastante antiguas en nuestra historia, a veces tomaban el nombre del marido o se ponían nombre de hombre. ¿Por qué? Porque si no se sometían al escarnio público. ¿Cómo se le ocurría estar en eso de mala vida? Estar en eso, ¿no? Sí. Entonces, sí, sucede todavía. Bueno, espero, no sé cuándo va a publicar este podcast. En un mes más o menos. Bueno, ahí sabrás si fui elegida o no el Premio Nacional de Periodismo. Sí, bueno. Le decimos toda la suerte. Entonces tendrás una respuesta porque hay muy pocas mujeres que hayan sido premiadas en el curso del tiempo en mi profesión y también en la literatura. Sí. Y mujeres, por ejemplo, yo tuve profesora Faride Serán, a María Olivia Monque. Pero la Faride se ganó el Premio Nacional. Sí. Pero son mujeres que, bueno, yo he tenido la fortuna de tenerlas de profesoras que yo admiro mucho con la valentía, ¿no? La misma Mónica González o el trabajo suyo, Lenca Franulich. ¿Y cómo el carácter de todas? Fuerte. Vierta. Sí. Claro. Así que hay un buen perfil ahí para el premio, Patricia. Pero también podemos ser dulces. Claro, por supuesto. Bueno, tenemos la revisión del zarpe final, ¿no? Sí. Lo pueden buscar en librerías con esta foto de Cristina Calderón. Patricia, ¿cuál es el motor o el sentido de estos ya varios libros, trabajo en televisión, en prensa? ¿Por qué se levanta con entusiasmo a hacer lo que hace? Pasión. ¿Qué es lo que hay que tener en la vida? Me acaban de preguntar en un colegio, me pidieron un escrito que le hablara a las alumnas, que la motivara de su visión de futuro. Y una de las cosas que le dije fue observar la naturaleza y la otra es tener una pasión. No te importe cuál, le digo. Puede ser la literatura, pero puede ser la cocina, puede ser el bordado, puede ser la horticultura, pueden ser las flores, pero tener una pasión. Y esta es mi pasión. Y yo no me pregunto por qué escribo y por qué busco este tipo de material, pero sí reconozco que es muy generoso en el sentido de que uno escucha. Y hoy día casi nadie escucha, ni siquiera los que están en la casa, están muy ocupados con la pantalla. Entonces, el escuchar a otros y relatar sus historias me parece que es también un acto mío de generosidad, pero que se me da en forma completamente involuntaria. Así que no es un mérito. Claro, muy afrontáneo. Sí. Sí, además que es muy entretenido y las personas que nos escuchan no necesariamente tienen por qué saber la cantidad de trabajo que es hacer un libro. Porque son horas, ¿no? No son horas, no son horas, son años. Años. El libro de Ronco me tomó como cuatro años. Sí. Estos libros testimoniales no son, yo podría hacer un cuento en forma rápida e incluso una novela, pero esto es distinto porque tienes que escuchar a una persona, llegar a tu casa, transcribir, seleccionar y luego articular la historia con todos los testimonios. Sí. Realmente exige mucho tiempo, mucho tiempo. Y que es la promesa de verdad con el lector que también es una gran responsabilidad. Que todo lo que está en este libro es verdad, no es ficción. Y ¿sabes qué? Tú me preguntabas por qué. Porque es una responsabilidad también de uno tratar de comunicarse, lo que uno siente y ve y que encuentra que es valioso para la cultura nacional. Si no veían a los indígenas, ahí fui yo. Si no veían a la folclorista en toda su dimensión y valor, ahí estuve yo. Si no veían a la ropa nui, sino de otra manera que es la manera que lo ven hoy día tenían que comprender su pasado. Si piensan en el territorio de Magallanes, bueno, pero veanlo no solamente por la Plaza de Armas que es magnífica que está aquí a nuestra vista en este momento que grabamos este podcast, sino que piensen en el Estrecho de Magallanes. Acabo de fundar el Centro de Estudios del Estrecho de Magallanes. Es necesario. Tenemos que defendernos por bueno que sea el hidrógeno verde de lo que puede significar el hidrógeno verde en contaminación para el Estrecho. Hay que conservarlo en su estado prístino. Como tú ves, pasión. Pura pasión. Pasión austral. Pasión austral, sí, mucha pasión acá. ¿Qué es lo que más extraña de Magallanes? Porque ahora usted vive en línea del mar. La naturaleza. La naturaleza. Lo que más extraño es... ¿Qué os corroca? No, el qué os corroca. Ayer pasé el qué os corroca después de muchos años. Ahí pasaba cuando hacíamos la cimarra, nos íbamos el qué os corroca a media mañana cuando logramos escaparnos de alguna forma. No, yo extraño... No, no extraño alimentación. No, ni siquiera la centolla porque igual la puedo comprar y me la llevo. Lo que extraño es la nieve, extraño ver el Estrecho. El Estrecho me es tan próximo y yo nunca vivía abrilla del Estrecho, ¿no? Pero sí nos llevaban a una parcela que teníamos abrilla del Estrecho y ahí estaba yo jugando, recogiendo con chistes y piedras que ha sido toda mi vida una de mis características. Entonces, he hecho de menos la pampa, he hecho de menos las fragancias y el viento y también, pero reconozco que el viento es agotador. ¿Usted cree, Patricia, que los libros pueden salvar el mundo? Y si no los tuviéramos, pensemos de esa forma, pensemos al revés. Yo no sé si pueden salvar el mundo solo los libros, pero ¿qué hubiera pasado sin ellos? Ahora tenemos lo digital, pero ¿cómo nos informamos? ¿Cómo llegamos a conocer del otro, a conocer la ciencia? Fue a través de los libros. Entonces, tiene una fuerza, son los libros los que nos han permitido estar hoy día donde estamos. No los olvidemos, son sus páginas. Yo puedo entrar a un libro en forma digital, pero yo todavía sigo en la era de papel y el libro no va a morir, ya no murió. No, sí, todo el mundo quiere publicar cuando quiere publicar y le dice, pero hazlo digital. No, yo quiero sacar un libro porque lo está viendo, lo está tocando, lo está palpando. Es como ver la naturaleza de lejos o de cerca. No es lo mismo verla en la tele que estar ahí en medio de un bosque, ¿no? ¿Cuál libro nos recomendaría leer para salvar al mundo o cuál libro le ha ayudado para salvarse en algún momento de la vida personalmente? Mira, no tengo esa visión. Yo no diría, por ejemplo, nunca leí un libro de autoayuda, por ejemplo, pero sí te diría qué me ayudó a imaginar el mundo tempranamente y aunque lo encuentre divertido, fue un enorme libro de viaje del River Digest con reportajes de periodistas de todo el mundo que nos mostraban cómo es la India, Sri Lanka, Australia y también la Patagonia. Ese libro para mí hoy día sigue siendo un tesoro. Sigue siendo... Me abrió el mundo, me abrió el mundo, literalmente, ¿no? Y fui, comencé a ir a muchas partes que había visto en esos libros y yo creo que me puedo calificar como una muy buena viajera. Súper. Porque para aprender hay que caminar y viajar más allá de sí mismo y más allá de las paredes de la casa e incluso de las paredes de su región y de tu país. Porque estos libros no se podrían haber hecho sin explorar el territorio, ¿no? Rongo, por ejemplo, este... Ninguno, ¿no? Estos cuentos del estrecho de Magallanes, hay algo ahí muy presente. Es que eso he dicho que soy tan periodista y tan realista que me causa rechazo el tener que describir como lo hacen algunos en la ficción sin haber estado en el lugar. Y algunos lo hacen de forma magistral. Hacen una novela en la India y nunca estuvieron en la India, ¿no? Pero yo necesito ese contacto con la realidad y por esa razón es que espero en un par de meses más embarcarme para ir al abastecimiento del Faro Evangelistas y del Faro de la Isla de Diego Ramírez porque necesito verlos. Yo ya hablé de ellos y los he visto en fotos pero necesito vivenciarlos. Efectivamente, estuve 30 veces en Isla de Pascua para hacer esos libros o Rapa Nube como le decimos ahora. ¿Hay alguna historia que quisiera tener mucho tiempo para escribir? Un año de dedicación exclusiva, por ejemplo. Sí, porque me tomaría eso hacer un testimonio de mujeres del norte. Eso que me encantaría hacerlo, pero me significaría estar trasladándome permanentemente al desierto. Porque no sé si siento un poco el violetismo de la parra que quiere abarcar distintas zonas del país, distintas miradas, distintos territorios y distintas sensibilidades. Me gustaría mucho. No te voy a decir exactamente quién porque si no me lo van a copiar. Muy bien. Somos respetuosos de la idea. Y bueno, estamos llegando al final de esta entrevista, Patricia. ¿Hay algo que la recomendaría a las personas que nos están escuchando para su vida cotidiana? ¿Un consejo? Lo mismo de la pasión, fíjate. Hay gente que uno la ve tan desmotivada, ya sea que está en ejercicio y no le gusta su trabajo, ya sea que está y ahí hay que buscar otra alternativa para compensar, ya sea que pasó la época activa de su vida y entonces se dedican a los nietos solamente, y no digo que sea malo hacerlo, pero yo creo que uno en lo personal, no son los otros, los otros también y son dos y necesitan de uno, pero la pasión debe estar en uno, esa pasión uno la transmite a los demás que están con nosotros. De manera que yo diría que es eso y cualquiera sea la pasión, pero estar con un compromiso con algo que te atrapa, que te gusta y que lo quieres compartir. El libro más reciente de Patricia Stambuck, El farero del fin del mundo, narra la fascinante historia en primera persona de José Rodríguez, histórico farero y testigo clave del siglo XX desde el estrecho de Magallanes. Rodríguez trabajó desde el faro Dúngenes hasta el evangelista. Nos comenzamos a despedir de Magallanes con algunas ideas fuerza. Para aprender hay que caminar y viajar, moverse, salir, escuchar, apagar las pantallas y contemplar la naturaleza, honrar a quienes nos antecedieron, aprender de ellos, sentir el territorio. La curiosidad y la pasión por el saber y el hacer ha marcado la trayectoria de Patricia Stambuck-Mallorga. Entre nuestro encuentro en el Hotel de Punta Arenas y esta entrevista editada y publicada pasó de ser periodista a Premio Nacional de Periodismo. Al despedirnos podemos contemplar por la ventana el imponente monumento Hernando de Magallanes a quien se le imputa ser el descubridor de Chile en 1520, el hombre que avistó fogatas en ese lugar que luego pasaría a llamarse Tierra del Fuego. Ya es hora de almuerzo en Punta Arenas y algunos viajeros besan entusiastas el pie del monumental Indio Patagón con la esperanza de volver algún día. Esto fue Ojo en Tinta Libros para salvar al mundo Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio de Chile Convocatoria 2022 Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify en YouTube y en www.ojoentinta.com Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo. Agradecemos a Janet García González por la edición de este episodio.